Unidades del Departamento de Policía Cesar adscritos a la seccional de tránsito y transportes ubicados en el municipio de Aguachica, mediante puestos de control móviles ubicados en zona limítrofergo en el departamento de Norte de Santander, lograron la captura de un hombre, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de una importante cantidad de cocaína en las últimas horas. El caso se presenta en labores de registro y control en el kilómetro 5, en el tramo vial que une a estos dos municipios, cuando se le hace la señal de pare a una motocicleta, la cual es conducida por el señor Rinaldo Ruiz Monroy, de 34 años de edad, el cual tenía en su poder humoral y dentro de éste, envuelto en bolsa plástica color gris y forrados con cinta adhesiva transparente, 2.000 gramos de base de coca, la cual está avaluada en la suma de 6 millones de pesos. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI en turno de Aguachica, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.